está Gaby Hernández, nuestra compañera y amiga reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Gaby, ¿Cómo van con los registros en el Instituto Electoral del Estado de México? Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo, buenas tardes al auditorio, y mira, comentaste que sí, efectivamente, el día de hoy se dio el desfile de los colores en el en el Instituto Electoral del Estado de México, y bueno, comentaste que el primero fue el prista Alfredo del Mazo Maza, quien después del registro declaró ante las ante los medios de comunicación que encabezara una campaña de propuestas y alejada de descalificaciones, y bueno, una hora más tarde fue Delfina Gómez de Morena, quien realizó lo propio, y ella dijo, Eduardo, que llevarán que le darán una lección histórica a los políticos de siempre, ese ha sido su discurso hasta ahora, en cuanto a la presentación en los medios de comunicación, y bueno, posteriormente llegaría el candidato perredista Juan Cepeda, acompañado de los dirigentes del PRD, tanto en el Estado de México, como a nivel nacional, para después ser el candidato Oscar González del PT, quien bueno, hay que hacer mención que él canceló la alianza con el PRD, bueno, querían ir solitos y bueno, dar contienda a todos los partidos, y bueno, ya por último, Eduardo será en punto de las seis de la tarde, cuando Josefina Vázquez Mota llegue a realizar su registro ante el bien, y a esperar a ver qué declaraciones da, y cuáles serán los ejes para dar su campaña el próximo tres de junio. Oye, le está haciendo de emoción Josefina Vázquez Mota, ¿no? Con eso de que anunció de que si logra el favor de los mexiquenses de que la lleven a ser gobernadora de su estado, pues va a meter a la cárcel a Herubier Ávila, ¿no? Sí, así es, bueno, ante tantas descalificaciones que han habido sobre ella, con todos estos escándalos que se dieron a lo largo de esta semana, Eduardo, pues sí, eso declaró que pues lo va a meter a la cárcel, ¿no? En caso de que ella sea la ganadora, pero pues vamos a ver qué decide el electorado, ¿no? Porque pues no convence. Perdón, Eduardo, no te escuché. El electorado, tú que eres del Estado de México, ¿qué te convence o no te convence? Pues no, Eduardo, porque nunca se paró en el Estado de México y mucho menos a, pues, como representante o como funcionario público. Dicen, dicen, Eduardo, no me creas, dicen que en sus spots, ella nunca se paró en las colonias donde salían sus comerciales, que eso fue fotomontaje, o sea, es algo que no nos consta, pero dicen que cuando el río suena, es porque piedras lleva. Bueno, lo lo que pasa es que están en campaña, y el mugrero que se están aventando es por todos lados. Ya ves que el día de ayer el PRD denunció a la familia de Josefina Vázquez Mota por enriquecimiento ilícito, y uno se pregunta por qué no lo hicieron antes, ¿no? Si ya tenían conocimiento de ello. Y en el caso de Josefina Vázquez Mota, pues, dice que cada quien cargue con sus culpas, que si hay algo que, por cuál meter a la cárcel a sus familiares, pues, que lo hagan con ellos, ¿no? Así es, así es, Eduardo, y mira, casualmente, lo que dice Josefina, pues, ella va a enfrentar esos problemas que tiene con con su militancia panista. Bueno, que ya dijeron en el poder judicial que no procede, ¿eh? Que que lo van a rechazar porque realmente la acusación no es en contra de Josefina Vázquez Mota, y la Procuraduría General de la República dice que ni siquiera tiene carpeta de investigación abierta en ese sentido, así que es más mediático que otra cosa. Gaby, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Gracias, Eduardo, estaremos pendientes hasta mañana. Te busco mañanita, muchísimas gracias. Vámonos del Estado de México a Oaxaca, ahí también se cuecen habas. Siguen los bloqueos no han concluido los bloqueos carreteros.